Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. ¿Has escuchado alguna vez sobre la preclampsia gestacional? ¿Te gustaría tener información al respecto? Esto y más a continuación. La preclampsia es una enfermedad que está relacionada con la presión arterial alta. Esto está asociado a que la presión pueda estar entre 140 y 170. Esto es realmente alta. En el embarazo existen dos tipos de preclampsia. Una es la crónica, la que es que una mujer que se embaraza desde antes ya padecía depresión arterial alta y una vez más lo padece o se le desarrolla en el embarazo. Puede ser en cualquier momento del embarazo y se vuelve un embarazo de alto riesgo, por lo tanto hay que estar periódicamente en contacto con el médico. La preclampsia gestacional, que es el otro tipo, es la que ocurre a partir del embarazo y suele ocurrir después de la semana 20 de gestación. Esto es más o menos cuando vamos a la mitad del embarazo, después del quinto mes de embarazo. De repente la mujer empieza a subir mucho de peso, empieza a tener síntomas importantes que van asociados a este tipo de enfermedad. Y una vez que el bebé nace, la presión arterial baja. Hay veces que sube, pero es en el posparto, que va relacionada a los siguientes 30 o 40 días, pero fuera de eso se quita. Ahí es cuando llamamos preclampsia gestacional. Este tipo de enfermedad en el embarazo es grave. Como ya lo mencioné, puede ser de mucha gravedad, tanto para la madre como para el bebé. Sin embargo, si se detecta a tiempo y si se toman las precauciones necesarias, el medicamento, las cosas como tienen que ser, termina siendo, la verdad, muy sencillo poderlo atacar y trabajar y por lo tanto no se vuelve tan complicado ni para la mamá ni para el bebé. Sin embargo, cuando las mamás no saben que lo padecen, ahí sí es de gravedad porque puede ser el resultado, pues un resultado que no sea favorecedor tanto para la mamá como para el bebé. Este tipo de enfermedad ocurre en máximo 5% de las madres que están embarazadas. Entonces realmente es una enfermedad poco común, no es tan común. Hay en ciertos países que se da con más predisposición que en otros. Por ejemplo, en México, sí es un país en el que por el tipo de alimentación, el tipo de prácticas, que no hay una buena prevención, terminan ocurriendo, pero bueno, oscila entre el 4% y el 6% dependiendo los países. ¿Cómo detectarlo cuando empieza a estar en una mujer que realmente no tiene idea o inclusive que va al médico a su revisión del quinto mes y le dicen me preocupa que puedas tener preeclampsia? ¿Qué síntomas tenemos que ver o cómo puedes saberlo para detectarlo a tiempo? El impacto que puede llegar a tener padecer de preeclampsia durante el embarazo y las afectaciones giran en torno a fallas renales, también fallas hepáticas que tienen que ver con el hígado y también el que pueda afectarse la placenta de la madre. De ahí que tengan que sacar antes al bebé y por lo tanto hay una fuerte asociación entre preeclampsia y bebés prematuros. Los síntomas más comunes para detectarla a tiempo son los relacionados a una alta presión, como ya lo mencioné, entre 140 y 170. Y no es que una vez te la midieron y quedó en eso, no. Tiene que medirse en días consecutivos y que al menos durante tres días se mida en eso. Un sentimiento como de estar hinchada, ¿no? Las mamás mencionan mucho de es que me sentí muy hinchada de las piernas, de los pies, pero también de los brazos, del abdomen. Es una sensación como de hinchazón. Padecer de migrañas o dolores de cabezas fuertes, pero bueno, en el embarazo por los cambios entre el estrógeno y las diferentes hormonas puede haber dolores de cabeza, pero aquí son continuos más los otros síntomas que estoy mencionando. Un cansancio en extremo que entonces ustedes escuchan y dicen dolores de cabeza, sentimiento de hinchazón y cansancio en el embarazo. ¿Puedo tener preeclampsia? No, no. A ver, es muy común que entre más avance nuestro embarazo más cansadas nos vayamos sintiendo, pero esta es una fatiga en la que no podemos ni movernos de la silla, donde ya movernos se vuelve muy pesado y si tienes la duda no hay nada mejor que asistir a una consulta médica y que el doctor te saque de dudas. Y finalmente, otro síntoma importante asociado es la proteinuria, que es la proteína elevada en la orina. Por eso nos mandan a hacer tantos análisis y tantos estudios cuando estamos embarazadas, para que sea la unión de la mayoría de estos síntomas los que nos van a guiar en si tenemos o no algún padecimiento como este de importante. Ojo, este video no lo hago para alarmar a ninguna mujer, a ninguna mamá que está esperando un bebé, sino todo lo contrario. recordemos que información es poder y cuando tenemos el poder de decir, de hablar, de ir con el médico y de expresar nuestras inquietudes, pues qué mejor que estar al pendiente de nuestra salud y más en un momento como este, tan importante en la vida de nuestros bebés que están por comenzar, ¿no? todo lo que está por delante en su vida. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. recuerda que si tienes dudas, preguntas al respecto, yo aquí estoy para ti porque juntos somos una tribu. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Bye. Chau.